Tenemos un enlace telefónico con la congresista Janet Sánchez, presidenta de la Comisión de Ética. Lo que hemos escuchado sobre una nueva denuncia a un congresista contra el congresista Glider Ushunawa, en realidad nos indigna a todos, violencia familiar y además de no pasarle alimentos a su pequeño. Congresista, muy buenos días. Buenos días, Giovanna. ¿Por qué no empezamos, congresista? Muy buenos días con el caso del congresista Becerril. Sí, claro que sí. A ver, Nicolás, efectivamente ayer hemos visto dos reportajes de dos congresistas y definitivamente es preocupante y consideramos que sí le ameritan una investigación al respecto en la comisión en la cual yo presido. Efectivamente no podemos dejar esas cosas sin, por lo menos, por lo menos iniciar una investigación. Con estas nuevas pruebas en contra del congresista Becerril, el caso, ¿cómo se va a tomar? Bueno, el caso del congresista Becerril, tenemos un caso ya en la Comisión de Ética del congresista Becerril, está ya en un proceso de investigación, en los próximos días seguramente veremos ya la audiencia al respecto de esta investigación. Y esto, bueno, este otro reportaje que hemos visto el día de ayer podría darse dos turmas. Uno, cualquier colega o ciudadano puede denunciar ante la Comisión de Ética para que se inicie una inauguración preliminar al respecto y o podría también tomarse de oficio, es decir, la presidencia podría tomarlo de oficio. Cualquiera de estas dos opciones se podría andar en ambos casos, de congresista Becerril y del congresista Unchinau. Pero, congresista, si hay una investigación abierta, en esa investigación ya se contemplaba esta información porque estamos hablando de un reportaje que ha sido basado en unas declaraciones de una colaboradora, de una persona además que ya tiene prisión preventiva y que estaría colaborando con la justicia. Estas declaraciones, esta información no la tenían ustedes registrada. No, de ninguna manera la teníamos registrada, como tú bien lo has dicho, Giovanna, ya esto es una investigación que se está llevando a cabo en el Ministerio Público y no necesariamente nosotros tenemos que tener la información ya que puede ser de carácter reservado, recuerda. Ahora, sin embargo, congresista, yo no sé si ustedes son conscientes de esto, de lo que implica el que aparezca denuncias en los medios en contra de congresistas, que la gente no tiene confianza en el Congreso porque lo que debería ocurrir en una circunstancia como esta es que un ciudadano que tiene una denuncia contra un congresista va al Congreso y presenta la denuncia, pero la gente ni siquiera sabe cuáles son los canales que hay para denunciar inconductas o incluso delitos de congresistas, a donde viene es a los medios. En ese sentido, Nicolás, aprovecho la oportunidad para que por medio de la tribuna de ustedes puedan los ciudadanos conocer y saber el procedimiento que implique el hecho de denunciar a un congresista con una conducta irregular. La comisión de ética es el fuego que corresponde y por favor, eso hay que indicarles a los ciudadanos para que de esta manera puedan acercarse a la comisión ante cualquier conducta irregular que vean de un congresista. Bien, y sobre el congresista Glider Ushñawa, que lo que ha dicho su expareja es que él para campaña se le acercó y le dijo volvamos a estar juntos para dar una buena imagen y que sin embargo él la agredía. Él ya ha dicho que esto no ha sucedido y que en realidad ha sido una contracampaña que apareció en esa época. ¿Ustedes van a tocar este caso, van a tomar este caso y van a investigar? Consideramos, Giovanna, que sí tendríamos que investigar al respecto. Es importante dejar en claro que nosotros rechazamos cualquier tipo de violencia, agresión hacia la mujer y hacia cualquier persona, Giovanna. Y es por eso que más allá, mayor detalle, no puedo hacer porque presidió la presidencia de la comisión. Sin embargo, ya de manera muy particular, consideramos que estos dos casos ameritan una investigación seria. Bueno, es fácil de corroborar si es que le pasa alimentos o no le pasa alimentos a su hijo. En realidad eso no es tan complicado. Muchas gracias a la congresista por atender nuestro llamado. ¡Muy gentil!